Saludarle y darle la bienvenida a este espacio informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Les saluda Gabriela Bernal y este miércoles lo invito a que termine la jornada con la información más relevante del día. Estamos totalmente en vivo por el 24.1 de Televisión Abierta, también a través del 97.9 FM de Radio Zacatecas. Así es que un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan desde estas señales. Y por supuesto, también sin falta a todos aquellos a quienes nos están viendo por todas las redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Descargue la aplicación de SIGSART fácilmente, disponible en todas las tiendas digitales, Play Store, App Store. Además de que si tiene TuneIn Radio también ahí puede sintonizarnos. Sus denuncias ciudadanas las estaremos recibiendo a través del número telefónico que está viendo en su pantalla, el 492-179-6589. Y por supuesto que le estaremos dando puntual seguimiento a todas y cada una de ellas. Hoy, una tarde un poco más fría, una temperatura de 17 grados. Le recuerdo, mañana jueves se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 23. Pero se esperan rachas de viento considerables, así como se acostumbra aquí en la capital zacatecana, para que tome sus previsiones. Esto es parte de la información que le estaremos compartiendo esta noche. Invitan a estudiantes de bachillerato de la UAS a participar en el Hackathon 2023. Anuncia el Ayuntamiento de Zacatecas actividades por el equinoccio de primavera. Toda esta información en los próximos 60 minutos para que no le vaya a cambiar. Pero por lo pronto vamos a arrancar con los temas que fueron tendencia este miércoles 15 de marzo. Justamente el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que pedirá a médicos y científicos analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo que se usa con fines médicos para prohibirlo aquí en México. Cabe destacar que este compuesto químico se aplica para tratar el dolor intenso en cirugías o enfermedades en etapas avanzadas como el cáncer. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que se revisará la factibilidad de sustituirlo con analgésicos que no tengan un potencial adictivo, afirmando que este análisis se pondrá en marcha de inmediato. Se dice que este cambio tiene la intención de evitar la adicción al fentanilo como está sucediendo en los Estados Unidos. Ya que estamos en este país, justamente el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para los ciudadanos que busquen viajar a Cancún, Playa del Carmen y Tulum durante las vacaciones de primavera. Autoridades dijeron a los conocidos Spring Breakers que deben de ejercer mayores cuidados al acudir a los destinos más populares de la Riviera Maya. Por su parte, el sector hotelero de Cancún estima que los vacacionistas estadounidenses dejarán una derrama económica de alrededor de 3 millones de dólares y en ocasiones, cuando es buena temporada, esta cantidad puede superarse hasta los 10 millones de dólares. Ahí las imágenes y a veremos cómo les va en esta temporada. Nos vamos con información internacional, catástrofe tras catástrofe en Turquía. Varias provincias de este país han sido azotadas por importantes inundaciones. Según medios internacionales, al menos 14 personas han muerto y 5 están desaparecidas, quedando inundados los campamentos donde se refugiaban, fíjese usted, los supervivientes de los sismos. El pronóstico meteorológico indica que las lluvias continuarán incluso en zonas que fueron dramáticamente afectadas por el pasado movimiento telúrico del 6 de febrero. Así las cosas en Turquía, una verdadera catástrofe y emergencia humanitaria. Nos vamos al sur de este continente, donde al menos 11 mineros han muerto y 10 permanecen atrapados tras varias explosiones en unas minas de carbón en el municipio de Zutatausa, esto en el departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia. Según han informado este miércoles fuentes oficiales de este país, las explosiones que se generaron por la acumulación de gas dentro de las minas ocurrieron el día de ayer a las 8.45 pm hora local. El presidente de Colombia lamentó el hecho en redes sociales y señaló que se hace todo lo posible por rescatar a los sobrevivientes. Por supuesto que este hecho deja muy presente un acontecimiento reciente en México, justamente en una mina de carbón en el estado de Coahuila, donde no se pudo realizar el rescate. Nos vamos directamente con información local. Más de 4.000 habitantes de la comunidad del Saucito se beneficiaron con un pozo que garantizará el abasto de líquido durante los próximos años. Este miércoles el gobernador David Monreal Ávila, en coordinación con autoridades federales y estatales, inauguró un pozo de agua en la comunidad El Saucito en el municipio de Panfilona, Tera, lo que beneficiará a cerca de 4.000 habitantes con una inversión de 4.198.000 pesos. Cabe destacar que desde hace más de 10 años este pozo no abastecía a esta comunidad. Es mejora del sistema de agua potable en equipamiento del pozo que dará un gasto de 11.4 litros por segundo y va a beneficiar, lo decía el presidente, a casi 4.000 personas de esta comunidad con un volumen que les va a llegar agua a su casa. Y eso es lo que todos anhelamos, tener el vital líquido y que ahora aprovecho la ocasión para invitarlos a que la cuiden. Viene un año difícil, un año con calor, un año seco, pero que hagamos un gran esfuerzo por cerrar la llave cuando no la ocupemos, por reutilizarla. Pues enhorabuena a todos ustedes, esta obra es de ustedes y es para ustedes. El pozo tiene un gasto de agua de 14.41 litros por segundo. Fue entregado y equipado al 100% desde su caseta de operación, líneas de conducción, tuberías y equipamiento eléctrico. El mandatario resaltó que este municipio tiene 140 millones de pesos de gasto para dispersar durante este 2023 en distintos rubros. Y esta comunidad, la del Saucito, debe de darle gracias a Dios porque es una comunidad bendecida. El pozo que vamos a hacer entrega son 6 pulgadas. Si Dios nos ayuda, si la comunidad, si su pueblo ayuda, aquí van a tener garantizado el vital líquido por las siguientes décadas. Yo deseo de corazón, ojalá y que no se nos pierda, se vaya. Por su parte, el alcalde Freddy González Vázquez señaló que esta es la segunda comunidad más importante del municipio, por lo que era vital abastecerla de agua nuevamente. Hoy a la comunidad del Saucito se hace, en manos de nuestro representante más importante en el Estado, este pozo tan importante, porque sabemos y conocemos las necesidades de cada una de las comunidades y él también lo sabe. David Monreal Ávila adelantó que el 28 de marzo regresará a este municipio para realizar la audiencia pública por la transformación. Con imágenes de Carlos Núñez para Canal 24 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Y en Ojo Caliente se dotó a cientos de alumnos de los insumos necesarios para que no dejen de estudiar. Además, el gobernador se comprometió a seguir apoyando a los menores de esta y otras comunidades escolares. El gobernador David Monreal Ávila acudió este 15 de marzo al municipio de Ojo Caliente, donde desde la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda entregó apoyos para la compra de uniformes para todas las instituciones de educación básica de la demarcación por un monto de 2.784.000 pesos, beneficiando a alrededor de 5.490 estudiantes. Estoy haciendo entrega al 100%, al 100% de las escuelas públicas, su recurso económico para sus uniformes. El 100% a partir de hoy, que es un programa incluyente y es para todas y para todos. Por eso ustedes pudieron apreciar cheques de 10.500 pesos, cheques de 250.000 pesos, porque el monto equivale al número de alumnos que tiene cada escuela. Monreal Ávila se comprometió a seguir apoyando al municipio a través de otros subsidios escolares. Por su parte, el alcalde de Ojo Caliente, Daniel López Martínez, agradeció y destacó la importancia de estos apoyos. Muestra de ello es el apoyo que hoy se entrega por primera vez en esta escuela primaria, la cual cabe mencionar es la más grande de la cabecera municipal. Estoy convencido que este proyecto impactará de manera benéfica y oportuna a la economía de las familias ojocalentenses. Gracias. Hoy Ojo Caliente cuenta con un gobernador amigo y un gobernador aliado que trabaja por y para el pueblo de Ojo Caliente. También se entregaron loncheras, material educativo, así como de oficina, sumando una inversión de 3.4 millones de pesos como parte del programa Educación para el Bienestar. Además, se anunció el reforzamiento de las escuelas en materia de infraestructura. Gracias, porque pronto, muy pronto, van a edificar el siguiente domo que nos hace falta para nuestros niños. Muchísimas gracias. También se va a continuar con el cerco perimetral, que es otra de las necesidades básicas de nuestra escuela. También le agradecemos mucho su apoyo por la primera etapa que ya se cumplió. Con imágenes de Carlos Núñez para Canal 24 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Y como parte de la décima edición del programa Transformando Zacatecas con Valores, el sistema estatal DIF entregó decenas de apoyos como sillas de ruedas, paquetes alimentarios, lentes, bicicletas, entre otras cosas, y brindó servicios y atenciones de manera gratuita a más de 500 familias de la comunidad Pozo de Gamboa, esto en el municipio de Pánuco. Sara Hernández Campa, presidenta del CEDIF, también entregó paquetes de canastas básicas para el equipamiento de 11 institutos educativos ubicados en diferentes comunidades de esta demarcación. Y al finalizar este evento, junto a las autoridades presentes, realizó un recorrido por todos los módulos instalados que integran el programa Transformando Zacatecas con Valores, donde se integró el Instituto de Capacitación para el Trabajo a fin de ofrecer cortes de cabello gratuito y socializar la información para poder ingresar a los talleres de oficios que se llevan a cabo. Esto fue parte de las actividades que se llevaron en este municipio. Seguimos con más información y es que la violencia política de género obstaculiza los derechos políticos electorales de las mujeres e incluso el ejercicio de su cargo público. Es por ello que el día de hoy se renovó un convenio a través del cual se registra cualquier acto de violencia política en contra de las zacatecanas. Este miércoles el Tribunal de Justicia Electoral, la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas llevaron a cabo la renovación del Convenio de Colaboración Interinstitucional para el Registro de Datos de Violencia Política contra las Mujeres en el Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Zacatecanas. Zaira Ivón Villagrana, titular de la CEMUJER, resaltó que en la administración que cabeza el gobernador David Monreal Ávila trabaja para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra este sector. Y hoy damos cumplimiento a una puntual política nacional que a través de la normatividad a favor del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia se establece en Zacatecas. Y se tiene por objetivo el prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de este importante sector. Pero además de ello buscamos caracterizar, estudiar y difundir todas estas estadísticas de mayor prevalencia en nuestra entidad y sobre todo generar políticas públicas que beneficien a todas las mujeres, niñas, adolescentes. Desde el gobierno del Estado de Zacatecas, encabezado por el licenciado David Monreal, agradecemos el compromiso del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Tribunal Electoral del Estado, máximas autoridades electorales del Estado, por hacer propio este compromiso de generar esfuerzos coordinados en favor del registro de casos de violencia política a través del Banco Estatal de Datos sobre violencia contra las mujeres. Tengan la certeza que esta herramienta tecnológica constituirá para todas ustedes un activo y para todos nosotros en la tarea administrativa de documentación, acceso a la información y restricción de cuentas. El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, José Ángel Yuen Reyes, informó que han emitido una serie de criterios jurisdiccionales para prevenir, disminuir y sancionar conductas constitutivas de violencia política contra las mujeres y reiteró su compromiso de proteger los derechos políticos electorales de las zacatecanas. En restauración de un procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en la zona de género, que tiene por objeto declarar la existencia de conductas infectores. Determinará en su caso la imposición de la situación ejemplar en aras de generar un cese a futuras situaciones y en este tenor hoy nos encontramos ante la firma de este convenio en colaboración, refrendando la obligación de generar las condiciones necesarias para igualdad, no discriminación y en la alivación de la violencia en el ejercicio de derechos políticos electorales. Por su parte, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Juan Manuel Frausto Ruedas, afirmó que desde su trinchera vigilarán las acciones y el trabajo para erradicar la violencia que viven las mujeres. Sobre violencia contra las mujeres, Bandevín, si bien este convenio ya existía, lo vamos a relojar, resulta muy importante para nosotros ratificarlo en virtud de que recientemente Bandevín ha abierto el apartado de violencia política en razón de género. Por ello, asumimos el compromiso de que además de suministrar información sobre el tema, diseñaremos acciones preventivas a partir de los informes que serán permitidos por el Bandevín. Sabemos que cada labor que realicemos en la sociedad es un escalón más que avanzamos en materia de erradicación de violencia contra las mujeres. Y en reiteradas ocasiones, he afirmado a nombre de las y los consejeros electorales del Instituto que tenemos un compromiso con las mujeres y desde nuestra trinchera seguiremos tribunando los medios legales dentro de nuestras atribuciones para erradicar la violencia que se ejerce contra ustedes, contra las mujeres, contra ellas. La importancia de suministrar estos datos no solo se traduce en estadísticas, sino que se transforman en información que podrá ser utilizada cada mujer que la prefiera y las aplique en función de sus necesidades. Con imágenes de Aldo Garavito para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. En otra información, el día de hoy inició el proceso de selección para el puesto de consejero consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Este miércoles en el Congreso del Estado comenzaron las entrevistas de consulta pública y elección para ocupar el puesto de consejero consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante 10 minutos, los aspirantes a ocupar este encargo expusieron su perfil profesional, así como sus motivos y logros para ser parte de este consejo. Aprobar y vigilar el presupuesto de la Comisión, vigilar y que se lleve a cabo el programa de trabajo de la Comisión. Esas son las funciones principales de un consejero, entre otras, promover los derechos humanos, funciones de la institución, conocer y revisar también que se lleve a cabo el programa de los consejeros. Aquí mi interés sería ver que todos somos humanos, todos somos humanos y tenemos una dignidad humana y moral que debemos de cuidar. Tratar de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas tenga una nueva visión, tenga la capacidad de transformarse. Georgia Miranda, Carla Valdés y José Juan Estrada, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Local, fueron los encargados de realizar las entrevistas a los aspirantes, entre los que se encuentran Gerardo Martínez Carrillo, María Eugenia del Río Venegas, Juan Hugo Martínez Martínez y Eduardo Fernando Noyola. ¿Cuáles deberían ser las estrategias desde la Comisión para evitar el abuso y las violaciones de los derechos humanos, sobre todo desde los entes públicos? También crear esta conciencia en las violaciones de la violencia obstétrica, de los abusos a menores, del exceso del abuso de la fuerza y también de los de las comunidades LGTTIQ y más, y pues para que se manifieste la comisión de una manera rápida y objetiva. En un plazo menor a tres semanas, el nuevo consejo consultivo de este organismo deberá quedar conformado. Para Canal 24 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Y arranca el programa Héroes Paisanos, el cual estará protegiendo y orientando a todos los migrantes que nos visiten en esta temporada vacacional ya muy próxima. Titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, informó que del 15 de marzo al 15 de abril se implementa el programa Héroes Paisanos, el cual tiene como objetivo establecer políticas, estrategias y acciones preventivas para la asistencia y orientación de los connacionales que buscan acudir a la entidad durante el próximo período vacacional. Detalló que para esta edición se cuenta con 43 observadores que informarán a la comunidad migrante para que sus derechos sean respetados en todo momento, además de realizar la entrega de guías paisano y formatos de denuncias, así como difundir programas y servicios en los 16 módulos que se instalaron en todos los tramos carreteros del Estado. Asimismo, en el tema de seguridad, dijo que se contará con un paradero de descanso en la Unirse de Río Grande, además de los operativos de vigilancia a cargo de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y el recién llegado Grupo de la Fuerza de Reacción Inmediata, que se sumará con acciones de reconocimiento aéreo. Estarán apoyándonos en el programa, así como lo hará la Guardia Nacional y también, por supuesto, la Sedena. Tendremos también reconocimientos aéreos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, como ya lo hicimos en el operativo de invierno. Esto lo vamos a mantener. Por supuesto que tendremos el operativo Carrusel para que podamos hacer los acompañamientos. Hoy también estaríamos apoyándonos de las delegaciones municipales que está habilitando la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Secretaría de Seguridad Vial y estos van a poder también sumarse para este operativo Carrusel para poder brindar una asistencia mucho más integral. Ahora, también estamos previendo que los días de retorno van a ser entre los días 13 y 15 de abril, donde evidentemente estaremos intensificando la presencia, donde estaremos solicitando el apoyo de las autoridades de seguridad para que podamos estar mucho más pendientes de todos los tramos carreteros. Reyes Millán agregó que en el operativo conjunto apoyarán las delegaciones municipales, así como autoridades del Estado de Aguascalientes, con quienes se coordinarán entre los tramos carreteros que conectan a ambas entidades para resguardar a los más de 10 mil paisanos que se espera lleguen a Zacatecas entre el 31 de marzo y el 2 de abril. Hemos hecho algunas acciones como el desarrollo de un sitio web que pueden consultar en nuestra página oficial sesami.zacatecas.gob.mx a través de la página pueden encontrar, tenemos un site donde, como les comentaba, tenemos toda la información de las dependencias, números de asistencia, tenemos la información necesaria que deben de tener a la mano nuestros paisanos. También habilitamos un sitio donde también se pueden registrar de ser así lo desean. En este sitio lo hemos también fortalecido para que en los periodos de diciembre donde tenemos la caravana vehicular, hemos utilizado esta plataforma porque eso también nos permite saber hacia qué municipios se trasladan todos los paisanos y esto nos permite tener de manera previa y oportuna cubrir todos los temas que requieren para tener el acompañamiento hasta su lugar de origen. Con imágenes de Miguel Correa para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. En otros temas, la Secretaría de Seguridad Pública de la capital informó que la incidencia delictiva en el municipio de Zacatecas se ha reducido gracias al operativo Convive Seguro. La intención es seguir trabajando para lograr más y mejores resultados. El secretario de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, Gustavo Serrano Osornio, informó que tras siete semanas consecutivas de implementar el operativo Convive Seguro, se ha logrado reducir en más de un 95% los casos de robo dentro del centro histórico. Afirmó que el trabajo conjunto con los tres órdenes del gobierno ha permitido que los comerciantes reconozcan la tranquilidad que transmite la presencia de elementos como parte de este operativo que se realiza los jueves, viernes, sábados y domingo a partir de las 8 de la noche y que pretende garantizar la seguridad de quienes visitan el primer cuadro de la ciudad. Pues en el centro histórico, prácticamente en los horarios que tenemos establecido el dispositivo, porque es un dispositivo que nosotros mismos dirigimos, se han bajado prácticamente a cero los robos en esos horarios y en esos días. Sí, pues es una coordinación muy buena entre Policía Estatal, Policía Metropolitana, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Policía Municipal. Además de eso, tenemos una coordinación vía telefónica con Fiscalía General de Justicia y Fiscalía General de la República. Cualquier revisión que se haga, se consulta en nuestras bases de datos, en las bases de datos de la Fiscalía del Estado y en la Fiscalía General de la República. Por eso es que hay muy buenos resultados. Debido a estos resultados, destacó que el operativo se ha expandido a otras colonias de la capital, en donde se ha logrado detener a personas en plena comisión en el hito. Serrano Osornio agregó que la intención es lograr reducir aún más los índices de robo a casa habitación, que durante la actual administración municipal han disminuido ya en más de un 20%. Ha habido muy buenas detenciones desde la primera vez que se instaló. Ha reducido bastante el número de robos en lo que es el centro histórico. De hecho ha sido tan bueno el programa que lo hemos estado migrando ya a algunas colonias. Primero lo migramos a la colonia Benito Juárez y detuvimos a una persona con arma de fuego. La semana pasada lo migramos a Lázaro Cárdenas y detuvimos a una persona con orden de aprehensión. Entonces la idea es empezar ya a multiplicarlo en todo el municipio, buscando lograr precisamente esos buenos resultados. Con imágenes de Miguel Correa para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. Con esta información nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Gobierno de México Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión. La paz, hay que cuidarla. El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para ello, y en coordinación con diversas instancias del Gobierno Federal y Estatales, se han construido nueve proyectos que facilitan la llegada a la IFA y continuamos con la ampliación del tren suburbano. Con esta amplia red de vialidades, acercamos el AIFA a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México Estamos de regreso y mire, le comento, que derivado del siniestro presentado en el relleno sanitario de Fresnillo, que aquí le informamos puntualmente, la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente señala que la mejor arma es la prevención y, por supuesto, el correcto manejo de los residuos sólidos. Pues en caso de incendios simultáneos, fíjese usted, no hay personal suficiente que pueda combatirlos. Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, informó que aún no se ha logrado controlar el incendio en el relleno sanitario de Fresnillo. Por ello, hizo un exhorto a los presidentes municipales para hacer un buen manejo de los basureros, pese a lo costoso que eso sea. En el tema de la prevención, que lo hacemos extensivo a todos los municipios, es que hagamos un tema de conciencia, que tengamos especial cuidado con cualquier chispa, con cualquier colilla de cigarro, un vidrio efecto lupa, y, por supuesto, cuidar la parte de descuido en el tema de los incendios en los tiraderos de basura. El tema del relleno de sanitario de Fresnillo es un tema que ya tiene días, que todavía no está controlado al 100%. Estamos en la misma sintonía Sama, obviamente, con Afor y Protección Civil, quienes tienen la parte medular de los combatientes de incendios, pero no queremos llegar a esa parte. El Sama, como tal, como dependencia, digamos, enterada del tema, solamente estamos limitados de recursos. Afirmó que el relleno sanitario de Fresnillo, así como la Gioresa y otros basureros municipales, se encuentran en un nivel A, lo que quiere decir que la compactación de los desechos debe realizarse de forma regular, ya que si se presentan siniestros, estos son altamente contaminantes. El tema aquí también es el manejo de residuos sólidos. El basurero tiene una incorrecta operación de basura. Esto es, se recibe todo tipo de basura, no hay una separación y los productos inflamables, como colchones, como sofás, como material de esponja, son los que avivan la... Tú logras hacer algo y por eso están cambiando las estrategias. Es por ello que se pide, se orienta, se comunica y se les hace el exhorto a seguir las indicaciones de cómo operar. Lo saben, hay una definición de basureros, es ABC y en este caso el de Fresnillo es A. Esto quiere decir que la compactación tiene que ser diaria, todos los días y no solo compactarle, ponerle material pesado. Rodríguez Márquez reiteró que en todo el Estado, entre todas las corporaciones, solo hay 400 combatientes de incendios forestales, por lo que no es posible apagar incendios si se presentan de una forma simultánea. Con imágenes de Carlos Núñez para Canal 24 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Y en este tema de los incendios no me va a negar que el paisaje de la capital se ve distinto. En los cerros del Padre, del Grillo y de las Bolsas aún pueden observarse los efectos de los incendios que se han presentado en estos días. Autoridades de Protección Civil informaron que ya se tienen identificadas a dos personas presuntamente responsables de estos siniestros. La Coordinación Estatal de Protección Civil tiene registro de una grave afectación causada por los recientes incendios en los cerros del Padre, del Grillo y de las Bolsas, ubicados en la zona conurbada entre Zacatecas y Guadalupe. De acuerdo con el titular de la corporación, G.U. Márquez Cerezo, más de 20 hectáreas forestales han sido dañadas por estos siniestros. ¿Qué dijo? Han sido provocadas con el afán de deteriorar el ecosistema de la región. Quiero decirte que totalmente hemos identificado a las personas. Ya ayer se pusieron a disposición a dos personas de ellas. Desgraciadamente estamos viendo la manera de cómo con la ley que pronunció nuestro gobernador ya tener un poquito más de autoridad como Protección Civil para retenerlos. Porque lamentablemente ayer se escaparon estas personas. Gracias a las cámaras del C5 las tenemos totalmente identificadas, pero sí son totalmente provocados. No sé qué es lo que quieran lograr estas personas y nos están prendiendo una vez más nuestros pulmones en Zacatecas, Franco. Informó que a través de las cámaras de videovigilancia del C5 se tiene plenamente identificadas a dos personas que podrían ser las principales responsables de estos percances, por lo que ya se ha dado parte a las autoridades para dar con ellas y que respondan por este delito que puede llegar a castigarse con penas de uno a cinco años de prisión y una multa de 12 a 18 meses. Estamos todavía en la espera, Franco. Mira, en el Cerro del Grillo fueron 16 hectáreas. Fue lamentable. Y todavía estamos esperando ahorita la dictaminación de Conafor. Que nos digan cuánto han sido las hectáreas debidas. Ayer, nada más ayer, en dos incendios, Franco, en dos, tuvimos nueve hectáreas afectadas ahí en Cerro de las Bolsas y en otro incendio que tuvimos. Fueron nueve hectáreas. Entonces, sí es conveniente que alertemos a la ciudadanía que nos ayude, que nos ayude a denunciar, que si vea a estos individuos que están ocasionándonos estos incendios, lamentablemente, todos, todos son provocados, todos, Franco, todos, que nos ayude, que le saque fotografías, que nos las mande ahí a la Coordinación de Patrimonio Civil al 911, porque si no, ya no debemos de permitir esta situación. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. Y esta ha sido una tendencia en las redes sociales, porque hablar bien de Zacatecas es lo que pretende esta campaña, que resalta lo mejor que tenemos en el Estado, nuestra gente y nuestra cultura. Zacatecas está hecho de su gente, sus tradiciones, su gastronomía, su arquitectura, su arte y la forma tan peculiar y cálida que tenemos de recibir a todas las personas que nos visitan. En Zacatecas somos buenos amigos, padres, hijos, hermanos, estudiantes, trabajadores, empresarios, artistas y escritores. Sabemos que el trabajo todo lo vence y estamos convencidos de que tenemos grandes cosas para aportar a nuestro querido México. Zacatecas no es todo lo malo que ves en los medios y en las redes sociales. Somos conscientes de la situación social que se vive en el país y que tanto ha perjudicado a nuestra hermosa tierra. No somos ajenos a la realidad, pero a pesar de la adversidad, estamos comprometidos con el trabajo que a cada quien nos toca. Zacatecas es mi tierra, nuestra tierra, de gente buena, increíble y trabajadora, gente que sabe ser gente. Eso es lo que queremos que veas, eso es lo que queremos que escuches, eso es lo que queremos que sientas. Zacatecas es tu caso. Vívelo, visítanos, conócenos y vuelve. Todos somos Zacatecas. Esta campaña creada por un grupo de empresarios zacatecanos tiene como objetivo que se hable bien del Estado, de sus tradiciones, su cultura, gastronomía y sobre todo de su gente, de toda la magia, arquitectura y fiesta que guarda la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, informó Roberto Rosales Pitones. Decidimos empezar con una campaña, nuestra meta era muy, inicialmente era muy pequeña, hablábamos de 10 mil pesos, después platicando con productores, nos dicen, oye, pues si es que inviértanle un poquito más y empezamos a ver, si nos fue una campaña de 350 mil pesos, dijimos, pues para juntar 350 no ha estado fácil, ¿no? Entonces vamos a buscar amigos y empezamos a buscar amigos, empresarios, comerciantes, ciudadanos y empezamos a crear esa campaña. Lo padre de esto es que al cabo de dos semanas ya teníamos el 50% recaudado y fue en un tema de dos meses lograr llegar a lo que era la meta y esa meta seguramente se sobrepasó, ¿por qué? Porque logramos la meta económica, pero sobre todo las aportaciones en especie a través de medios, de espacios, de colaboraciones, en todos los sentidos, seguramente se triplicó, ¿no? Creo que eso habla de la necesidad de la voluntad que hay de los zacatecanos de salir adelante y lograr esto que creemos que es un cambio de imagen, un cambio de percepción, un cambio de logros, de unión entre todos los zacatecanos. Señaló que el objetivo es disminuir la mala imagen de la entidad y empezar a hablar bien de Zacatecas y de todo lo bueno que hay en la entidad para que los turistas regresen. Es una campaña para todos, realmente lo que queremos es que todos se integren, te hablo desde ciudadanos, comerciantes, todos, lo único que necesitamos hacer es hablar en positivo de Zacatecas, no por eso estamos haciendo de lado o no somos empáticos con los que pasan momentos negativos, ¿no? Pero sí lo que necesitamos es no afectar ya la cadena de valor, la cadena de valor está muy afectada, es decir, mucho de lo que se habla de negativo a quien les repercute es a la gente de abajo, te hablo de meseros, bodegas, tortillerías, todos ellos son los que han repercutido con esos temas. ¿Quiénes caben? Cabemos todos, en este caso seguimos haciendo todavía, se tiene una cuenta abierta a través de Canaco, de la Cámara de Comercio para darle mucha transparencia al tema, que es con lo que estaremos ahora haciendo lo que son las pautas para trabajar en redes sociales y dar a conocer la campaña que ayer presentamos, que ayer fue su lanzamiento. La empresaria Gabriela Villalpaz no destacó la importancia de que las mujeres participen en este tipo de proyectos. Por supuesto que es importante, yo creo que las mujeres tenemos mucho que dar, dentro de este proyecto estamos Celia Torres y una servidora, aparte de mis tres compañeros, Roberto Rosales, Javier Flores y Carlos de la Torre, o sea, las mujeres tenemos mucho que aportar a Zacatecas. Todos Somos Zacatecas se encuentra en Facebook, en Instagram, plataformas desde donde se busca compartir y mostrar el valor que tiene el Estado y su gente. Con imágenes de Aldo Garavito para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Bueno, hay parte de esta campaña. En otra información, si quiere cargarse de energía el próximo 21 de marzo, no tiene que ir hasta una zona arqueológica. Le comento que en el Cerro del Padre, sitio sagrado para los wixárikas, se estarán llevando a cabo diferentes actividades. El Ayuntamiento de la Capital hizo público su programa para la celebración del Equinoccio de Primavera, el cual podrá disfrutarse por segunda ocasión desde el Cerro del Padre, lugar sagrado para la comunidad wixárika. Las actividades comenzarán desde el martes 21 de marzo con clases de yoga, las tradicionales limpias hechas por maracames de Durango y Jalisco, la venta de artesanías y joyería, entre otras cosas. Laila Villasuso-Zabac, Secretaria Municipal de Desarrollo Económico y Turismo, destacó la importancia de que se promueva la cultura de esta etnia y se tome en cuenta que también forman parte del impulso económico de la entidad. A los turistas, visitantes y gente local que quieran vivir el equinoccio aquí en la capital lo pueden hacer en el sitio sagrado que tenemos de los pueblos originarios wixárikas en el Cerro del Padre y a espaldas también de lo que es el Teatro López Velarde. Es este gran evento que se está desarrollando con un gran programa multicultural que va a ser este martes 21 de marzo de 8 de la mañana a 7 de la tarde en donde la cultura wixárika va a ser partícipe a todos los visitantes de lo que es sus ceremonias y sus rituales a través de danzas, a través de limpias con los maracames. Aquí tenemos presentes a dos maracames, a Crispín y a Alejandro López. También tenemos a Olivia que es artesana, se tendrá también una muestra artesanal y pues es invitar a toda la ciudadanía a ser parte de la cultura de los pueblos originarios porque a través de estas exposiciones de lo que son sus ceremonias y rituales y su artesanía es como ellos subsisten y tenemos la gran encomienda de nuestro presidente municipal Jorge Miranda Castro de visibilizar y apoyar y darles acompañamiento a todos los pueblos originarios para que transmitan su legado de generación en generación y más aún en este año 2023 que como todos sabemos es el año del marco de la declaratoria por UNESCO de Zacatecas Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad en su trigésimo aniversario. Con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas Silvio Alvarado. Bueno, hay un plan para este próximo 21 de marzo. También le comento que ya viene el tradicional Festival del Pulque y las Artes en el municipio de Trancoso. Además de la gastronomía regional va a poder disfrutar de un ambiente lleno de danza, música y también de ricos platillos provenientes de diversas partes del país. Aquí la información. Nuevamente Trancoso se vestirá de fiesta para mostrar lo mejor de su cultura, gastronomía, danza y música. Todo ello como parte del cuarto Festival del Pulque y las Artes que se llevará a cabo este domingo 19 de marzo en el estacionamiento de la presidencia municipal. Epigmenio Tenorio, creador de este evento, detalló que el objetivo es apoyar la economía de las familias y que los pequeños comerciantes de la demarcación tengan la oportunidad de ofrecer sus productos. ¿Por qué la Feria del Pulque y las Artes? Si en Trancoso no hay magueyes, no hay producción de pulque, pero todo esto nace a raíz de un diplomado que ofreció la Universidad de la Veracruz y dentro del diplomado se presenta el proyecto. Para hacer un proyecto se hace primero un análisis, se hace un análisis y el análisis fue que hay un programa federal que se llama Sembrando Vidas donde da oportunidad a las personas que tienen por ahí parcelas o tierras inactivas y donde pueden sembrar lo que es el agave para mezcal, maguey para pulque, huizache, nopal y algunas otras plantas. Entonces, por ahí empieza la idea. Y la otra es para apoyar a los artistas plásticos, por eso se llama la Feria del Pulque y las Artes, para que los artistas plásticos tengan un espacio donde exponer sus artes, sus creaciones, sus dibujos, pinturas y algunos trovadores, músicos que también cada año nos acompañan. Y la otra es para que el municipio de Trancoso tenga sus propios eventos, sus propias ferias, sus propias celebraciones, dando a conocer que Trancoso es un municipio lleno de hermandad, muy familiar, un espacio agradable donde pueden ir cada ocho días a deleitarse del pan ranchero de los condoches. Participarán pulquerías de los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, además de las Zacatecanas. También habrá platillos típicos del municipio como barbacoa, pan ranchero, condoches y asado de boda. Se espera una afluencia de más de cuatro mil personas en entidad, incluso de diversas partes del país. Esto es una celebración que se encarga de unir la parte cultural que asocia al pulque, que hay que darle un impulso también a esta bebida, sentirnos orgullosos de tenerla aquí en Zacatecas, ya que sí existe la manera de producirlo aquí, como así mismo existe la comercialización y su distribución. Los invitamos a que pasen este próximo domingo. Se la van a pasar muy padre, ambiente familiar, sana convivencia, qué mejor manera de maridar el pulque con los condoches y el pan ranchero. En la parte artística musical se contará con la presencia del ballet forclórico infantil y juvenil, danza de matlachines, así como talentos zacatecanos. Con imágenes del Dogar Habito para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Los jóvenes de nivel preparatoria de la UASA podrán vincularse con el mundo de las ingenierías gracias al Hackathon 2023. Aquí todos los detalles. La Unidad Académica Preparatoria de la UASA, en colaboración con la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, efectuará el Hackathon 2023, que tiene como objetivo la vinculación de los jóvenes bachilleres con las ingenierías. La convocatoria de este proyecto se encuentra abierta y se desarrollará el 24 y 25 de marzo. Se prevé que más de 11.000 estudiantes preparatorianos de la modalidad escolarizada y semiescolarizada participen y conozcan los laboratorios de ingeniería. El objetivo primero es que los jóvenes tengan el acercamiento hacia la ciencia y la tecnología y que se den esa oportunidad de conocer de primera mano y vivirla, pero en ellos despertar justamente la creatividad y la innovación, que salgamos de esa inercia que nos ha llevado la pospandemia y que los jóvenes puedan insertarse en un momento dado, en un momento de desarrollo de todas sus ideas y que no vean que hay límites, que los límites se los ponen ellos mismos y que la fuente de energía la pueden obtener de esa gran creatividad que pueden estar desarrollando. El primer acercamiento es hacia ellos, convencerlos de que toda idea que ellos plasmen se puede llevar a cabo siempre y cuando tengan dedicación y esfuerzo y colaboración en equipo. En la convocatoria se especifican las líneas temáticas de este desafío de ingeniería y tecnología que van enfocadas en energías alternativas y renovables, ciberseguridad y redes, ingeniería aeroespacial, videojuegos, robótica y diseño sustentable. El 25 de marzo se darán a conocer los ganadores de los tres primeros lugares, quienes tendrán la oportunidad de acudir a la planta BMW ubicada en San Luis Potosí y acceder a un recurso de 45 mil pesos que será dividido entre los integrantes del equipo. La idea es plantear soluciones para el sector tecnológico, desde lo que es energías alternas, la parte de ciberseguridad que ahorita es muy importante, áreas como la robótica, el área aeroespacial que nosotros tenemos ahorita un desarrollo muy importante en lo que son herramientas para la exploración espacial y la idea es que ellos se den cuenta que como individuos es imposible generar una solución integral, sino que tienen que trabajar en equipo que desarrollen esas habilidades. Una habilidad que también es buscar la asesoría porque muchas veces no saben ni siquiera con quién acudir para hacer una pregunta. En ese sentido ese es uno de los grandes objetivos, que los alas y los alumnos desarrollen habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de colaboración y mucha empatía también, es un evento muy interesante en ese sentido. Con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Silvia Alvarado. Nos vamos con temas de salud. El fentanilo, ya lo hablábamos cuando iniciamos este programa, está provocando una crisis sanitaria de carácter internacional. A pesar de que en México no sea tan común como en Estados Unidos, su consumo ha aumentado en los últimos años. Los casos de fentanilo en Estados Unidos preocupan a las autoridades mexicanas, ya que esta droga puede ser hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina al ser una sustancia altamente adictiva. Además, las muertes por sobredosis de fentanilo dominan sobre cualquier otra droga y las estimaciones más conservadoras señalan que hasta 200 estadounidenses fallecen cada día por consumir este opioide. De acuerdo con el comisionado del Centro Estatal de Adicciones en Zacatecas, Iván Torres Cuevas, en todo el país el número de personas que acude a consulta por consumo de fentanilo pasó de 5 en 2013 a 184 en 2021. Cifras que dijo pueden crecer de manera exponencial a raíz de lo adictivo de dicha droga. Es muy importante hacer un énfasis en el fentanilo porque siempre que preguntamos sobre esas situaciones pensamos que va a llegar puro el fentanilo. Eso es prácticamente imposible porque las grandes, las pequeñas dosis que se necesitan para los efectos que tiene el fentanilo es muy difícil. Sin embargo, sí lo estamos viendo ya efectos que nos sugieren que está mezclado con el cristal. Pacientes que nos han dicho es que yo ya probaba el cristal y en la última dosis que consumí ya no sentí lo mismo. Sentí una euforia, una desesperación, una taquicardia muy importante y una paranoia. O sea, antes con el primero cristal que consumían los pacientes que de por sí ya es dañino, ellos experimentaban una sensación placentera aunque momentánea y errónea, pero placentera. Ahora los efectos son muy diferentes con esa ansiedad, esa taquicardia y la paranoia. Refiero que aunque los casos en México no son tan frecuentes como en Estados Unidos, sí hay registro de pacientes que refieren haber combinado el fentanilo con otras drogas, causando graves problemas a la salud de los consumidores, particularmente jóvenes. De ver que me están viendo, que van a venir por mí, que me van a levantar, me van a matar, eso es muy importante. Y la otra, una sensación de infarto que hemos visto en los consumidores, dicen es que me voy a infartar, acabo de consumir y siento que me va a tronar el corazón. Eso es muy importante para sospechar fentanilo y sí cuando ya lleguen a una situación de urgencia pues poderlo atender de buena manera. ¿Cuántos casos son? De cristal, digo de cristal, con estos efectos, de hacer bien enfáticos en el cristal aproximadamente en el último mes de 10 a 12. Con imágenes de Miguel Correa para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. Mire, y descartan la venta de drogas al interior de la UAS. Sin embargo, autoridades universitarias no bajan la guardia ante este tema. Hans Irán Pacheco García, secretario académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, descartó que existe el narcomenudeo y consumo de drogas al interior de la máxima casa de estudios. No obstante, declaró que hay colaboración con el Centro de Integración Juvenil para saber qué es lo que pasa con los estudiantes de la UAS, sobre todo a nivel secundario. La información que tenemos sobre todo del área de seguridad no se cuenta con estos datos de que se esté distribuyendo. No dudamos que pueda existir eso y por eso aquí la idea es incluso un asunto de la prevención. Dentro de los próximos días, Centros de Integración Juvenil, una de las asociaciones civiles donde la universidad estamos trabajando de manera directa, va a presentar un estudio, una investigación que hizo, por ejemplo, en la secundaria. Necesitamos hacer precisamente diagnósticos para poder detectar esto. No solamente la posibilidad de la distribución o la venta donde no tenemos conocimiento y donde si lo tuviéramos, tanto las autoridades, por supuesto, los rectores, pues inmediatamente estamos de manera coordinada con el gobierno, con las instancias correspondientes precisamente para atender esta situación. Recordó que el Centro de Atención Psicológica brinda servicio a alumnos no solo para que se atiende el consumo de estupefacientes, sino también la adicción al cigarro y al alcohol. Pacheco García afirmó que hay alternativas para que los estudiantes se rehabiliten con el apoyo de la universidad. Tenemos en la universidad los centros de intervención y servicios psicológicos, además del caso de la doctora de la encarnación, donde se dan esos servicios psicológicos. No hemos atendido, no ha ido con los otros estudiantes que tengan, digamos, adicciones, pero no podemos estar ciegos a la posibilidad de que puedan consumir drogas o incluso llegar ya a una adicción de cualquier tipo de droga, desde el tabaco, desde el alcoholismo, no necesariamente otro tipo de drogas. Y de ahí, entonces, los programas de prevención, de información y por supuesto de darle alternativa a los jóvenes en caso de que haya adicciones. Entre esas alternativas, si las propias, las generadas por la universidad, como los centros de intervención que tenemos o por ejemplo los convenios con centros de integración juvenil y otros espacios que vienen a prevenir o atender cuestiones de adicción. Con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Silvia Alvarado. Y antes de irnos con la información deportiva, Lalo, desde este espacio mandamos un saludo y una felicitación a Manuel, de Máster, que hoy es su cumpleaños. Por supuesto, muchísimas gracias por hacer posible estos espacios y felicidades. Ahorita saliendo le damos el abrazo. Pero antes vamos con la información deportiva. Bueno, yo le platico que hoy por la mañana fue presentada la pelea de campeonato mundial que se va a realizar este próximo viernes ahí en Fresnillo. Bueno, pues ahí estuvimos junto a quien va a exponer su título que es la Cobrita Luna frente a la argentina Vanessa Taborda. La verdad es que va a ser una pelea muy importante porque es un campeonato mundial de peso gallo avalada por el CMB, el Consejo Mundial de Boxeo y bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de platicar con las dos pugilistas y al respecto a la Cobrita Luna dijo sentirse como en casa pues ella sabe que no está en su tierra y es de Torreón de la Camarca Lagunera pero sabe que la afición fresnillense pues le va a dar todo su apoyo además de que se ha preparado a conciencia para defender su cinturón. Vamos a escucharla. Yo estoy lista, estamos contentos de defender por tercera ocasión nuestro título, como lo dije es algo que nos ha costado muchísimo trabajo ganar y estoy muy motivada, muy contenta de estar aquí en Zacatecas y pues lógicamente estamos preparados al 100%, siempre nosotros aunque no tengamos peleas no salimos del gimnasio, siempre estamos entrenando fuerte. Mientras que la argentina Vanessa Taborda bueno pues ella es una peleadora fajadora, es decir, de las que les gusta el clinch, meterse, pelear en corto, disminuir a su rival, ella no va a buscar el knockout pero sabe que puede ser una muy buena pelea hacia la larga y así nos lo platico. Yo siempre digo el knockout es algo que viene solo, nunca lo busco, no soy una boxeadora noqueadora, sí, bueno, México me conoce como fajadora, me gusta el clinch, ahí voy, pero tengo lo que me presente mi rival, soy una boxeadora que va al frente y también una estilista pues. Y esta es la quinta ocasión en que se realiza una pelea de campeonato mundial allí en Fresnillo, lo que habla de la importancia que tiene este deporte para la entidad y que por supuesto va a estar en los ojos del mundo para proyectar una buena imagen más allá de lo que se ha dicho en las redes de Fresnillo. Este tipo de encuentros nos ayuda bastante porque la percepción y lo hemos dicho nos ha pegado pero ahora me da gusto porque ve cómo está el ambiente es otro Fresnillo es el Fresnillo que nosotros queremos enseñar es el Fresnillo que deseamos y es el Fresnillo que también deben de saber todos los visitantes por eso hoy tenemos la oportunidad de un encuentro de carácter internacional donde está Argentina, México pero además televisado a nivel internacional imagínate muchos paisanos o mucha gente de la república del interior de la república que dicen Fresnillo eso es lo más importante y eso es lo que nosotros le estamos apostando bueno pues ahí está la voz del presidente municipal Saúl Monreal que amablemente nos regaló boletos aquí los tiene Gaby precisamente remuéstranos Gaby para que usted hable al 492-688-1546 o a través de las redes sociales del CISAR te diga yo quiero ir a la pelea de campeonato mundial en Fresnillo yo quiero ir al box en Fresnillo y mire los boletos son pases dobles para que usted acuda a partir de las 6 de la tarde el próximo viernes al domo de la feira en Fresnillo para esta pelea de campeonato mundial ya lo sabe 492-688-1546 o a través de nuestras redes sociales y pida sus boletos vámonos ahora a hablar de un viejo conocido de la afición zacatecana en cuanto al básquetbol que es Pedro Carrillo bueno pues él era y le digo era tiempo pretérito pasado ya no existe el de entrador de mineros de Zacatecas lastimosamente bueno pues ya nos lo ganaron Soles de Mexicali lo contrató así que nos quedamos sin técnico para la temporada 2023 y bueno pues hay que recordar que la temporada anterior el estratega español llevó a los zacatecanos a disputar el campeonato de la zona frente a los astros de Jalisco dejando un buen sabor de boca al eliminar en semifinales a fuerza regia de Monterrey la directiva de la quinteta zacatecana no ha dicho quién va a dirigir los destinos de mineros de Zacatecas para esta temporada y bueno pues sí se le va a extrañar a Pedro Carrillo porque la verdad era un tipazo siempre nos da entrevistas está muy atento de los medios y por supuesto sabía dirigir muy bien el básquetbol así que pues a buscar porque nos quedamos sin técnico y vamos a cambiar de disciplina nos vamos ahora al Kung Fu déjeme decirle que la elección zacatecana que participó en el encuentro de escuelas Tigre Negro un encuentro nacional celebrado en Aguascalientes bueno los zacatecanos consiguieron 34 medallas de esas 34 13 son de oro 10 de plata y 11 de bronce dejando en alto a la entidad frente a un total de 600 participantes en esta justa nacional comandados por el entrenador Camilo Sandoval destacó la actuación de Ashley Anaí Morúa quien conquistó dos medallas durante combates de 15 a 16 años una más de plata en formas con arma mientras que Edgar Degel González se colocó una de oro una de plata y una de bronce en la categoría de cintas negras de 18 años y bueno pues es la información deportiva muchas gracias y por supuesto que hablen por los boletos que nos llamen aquí los tenemos un muy buen plan para el viernes por supuesto pero mientras tanto nos vamos con la información internacional y nacional con Quique Cordero ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes ya estamos preparados con la mejor información de carácter nacional iniciamos con lo más relevante que se deriva de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que convocará a medios y científicos mexicanos para analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo por otro tipo de sustancias para elaborar analgésicos que permitan controlar el dolor en intervenciones quirúrgicas y de ser viable prohibir la importación de esta sustancia que es utilizada como precursor de drogas químicas y esto mismo si lo hacemos en México vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos que también lo prohíban para usos médicos yo les voy a informar acerca de el análisis del resultado de esta propuesta Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para que los migrantes mexicanos puedan recuperar salarios no pagados y que estaban adeudados cuando trabajaron en la Unión Americana Las cifras manejadas son de unos 13 mil trabajadores mexicanos que están o estuvieron en Estados Unidos y a quienes se les deben 6.5 millones de dólares Muy bien ya es momento de irnos al tema internacional por ello les dejo la siguiente información La presidenta de Honduras Xiomara Castro anunció que impulsará el inicio de relaciones oficiales con China al respecto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán la exhortó a no caer en la trampa de China y tomar la decisión errónea de dañar la larga amistad entre Taiwán y Honduras El gobierno de Ecuador anunció la expulsión del embajador de Argentina en Quito Gabriel Fux y llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires Javier Monge tras la fuga de la ex ministra María de Los Ángeles Duarte a Venezuela Es momento de despedirnos gracias a todos ustedes por el favor de su atención les deseo que tengan una excelente noche bueno nosotros es momento de despedirnos pero Lalo hay que hablar por los boletos para que usted se acompañe en la pelea mañana en Fresnillo acuérdese es el viernes nos vemos el día de mañana descanse sea feliz Clasificación A contenido apto para todo el público que se acompañe ¡Gracias!